Y precisamente fue Chávez quien se atrevió a hablar de socialismo por primera vez y de indicar que ese era el carácter de nuestra revolución años de lucha en este país por la construcción de una sociedad socialista que precisamente a la vanguardia en muchas de esas batallas ha tenido partidos de larga trayectoria en la izquierda es así entonces como hoy también dentro de este consejo patriótico de partidos políticos está el Partido Comunista de Venezuela y con nosotros acá una de las integrantes de su buro político la camarada Vladimira Moreno Buenos días ya tarde creo a todo este conglomerado de militantes de los diferentes partidos que apoyamos este proceso revolucionario que se adelanta en la gran patria de Bolívar en la gran patria de Hugo Rafael Chávez Fría camarada Nicolás Maduro presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela apreciada Blanca apreciado Yul miembros de ese gran movimiento polo patriótico queridísimo alcalde Jorge Rodríguez el Partido Comunista de Venezuela hoy expresa ante todo el pueblo venezolano ante todos las camaradas y todos los camaradas compatriotas combatientes que estamos acá presentes su compromiso irrefutable que sustentan los 82 años de lucha antiimperialista de lucha revolucionaria de lucha por la clase obrera por las trabajadoras por los trabajadores por el pueblo en general que este partido comunista ha trascendido en Venezuela el 5 de marzo conmemorábamos nosotros estábamos a punto de realizar un acto en nuestro teatro que está a la orden de todos los camaradas y de todos los compatriotas que están acá de la sala Pío Tamayo en el teatro Cantaclaro estábamos dispuestos a conmemorar el 82 aniversario y fuimos sorprendidos por esa noticia que realmente nos catapulcó que nos batió de la muerte de la partida física de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría quiere decir que hay un triple motivo como decía el camarada que me antecedió para que el 5 de marzo nos llene de mayor fuerza de lucha de combatividad para sacar adelante para profundizar el proceso revolucionario que adelantamos en nuestro país el 10 de marzo realizamos la décima segunda conferencia del partido comunista y allí por unanimidad proclamamos al camarada Nicolás Maduro como candidato a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela igualmente lo habíamos hecho en el 98 con nuestro querido camarada Hugo Rafael Chávez Fría en la decimoprimera conferencia en esa decimasegunda conferencia del 10 de marzo los comunistas y las comunistas manifestamos seguir luchando por profundizar el proceso revolucionario seguir luchando por alcanzar la dirección colectiva que este proceso revolucionario amerita actualmente donde los trabajadores las trabajadoras los partidos socialistas los partidos revolucionarios tomemos parte de la dirección de este proceso que se avecina todos unidos para enfrentar al enemigo fundamental el imperialismo estadounidense ese enemigo que hoy con sus lacayos pretende de nuevo socavar las bases del proceso revolucionario venezolano por eso Nicolás en la oportunidad que tuvimos de intercambiar en esa sala Pío Tamayo expresamos que es necesario estatificar la banca luchar a brazo partido y con todas las fuerzas contra la corrupción que es un flagelo que nos está dañando es un flagelo que tenemos que erradicar sea donde sea que se encuentre necesitamos impulsar la productividad de nuestro país para realmente alcanzar la liberación y por último camarada le ponemos a la disposición todas las células los comités regionales los comités locales y la dirección nacional del partido comunista que ya está desplegada en todo el país para adelantar una campaña de ideologización de alcance de la conciencia de clase que necesitamos para defender de lo probioso imperialismo estadounidense sus pretensiones profundizar la revolución e ir al socialismo que tanto necesitamos y que este partido tiene 82 años de lucha en la búsqueda de ello patria socialista muerte venceremos de la búsqueda